La increíble técnica del Divo Martínez para atajar todos los penales, así la podrían copiar. Muchos creen que es simplemente magia, otros creen que es solamente actitud, pero no es así. Hay mucho más detrás de la espectacular efectividad que tiene el Divo Martínez al detener disparos desde los 11 pasos. Y aquí en La Gambeta te contaremos todo. Nos hemos puesto a analizar a detalle cada disparo atajado por el arquero de Argentina, cuadro por cuadro, y las imágenes nos revelan que hay una técnica secreta detrás de todo esto. Martínez se ha vuelto un especialista para atajar penales, porque ha aprendido a dominar a sus rivales en varios aspectos. Primero que nada, el Divo se ha convertido en un experto para leer las intenciones del rival respecto al movimiento de su cuerpo. Como podemos observar en el análisis cuadro por cuadro, Martínez ya se está lanzando desde antes de que el pateador realice su disparo, y casi siempre adivina el lado del mismo. Su enorme efectividad en este rubro no solo se debe a su gran intuición, sino que también ha estudiado los diferentes perfiles de los delanteros al momento de patear penales. Divo ya sabe que dependiendo de cierta posición del cuerpo, el disparo será cruzado o abierto, por lo que eso aumenta de gran manera sus posibilidades de atajar un tiro desde los 11 pasos. Además, el argentino es un arquero que ama tener el control de la situación, por lo que es uno de los pocos en el mundo que parece que tiene la ventaja sobre el delantero en un penanti. Pero, ¿cómo rayos logra algo así en una situación en donde el atacante tiene todas las de ganar? Emiliano es un experto para sacar a sus rivales de su zona de confort. Busca distraerlos de todas las maneras posibles. Desde hacer saltitos en la línea de meta, como hablarle a sus rivales para quitarles la confianza, el Divo suele comerse a cualquiera que esté por tirarle un penalti. Este penal, en la mismísima final de la Copa del Mundo, es el claro ejemplo de lo que estamos hablando. Le avienta el balón, no lo deja en paz en ningún momento. Literal, se comió una estrella del Real Madrid como Chuamení, que terminó fallando un penal que le dio la Copa del Mundo a Argentina. En resumen, podemos decir que la técnica del Divo se divide en tres pasos esenciales. Número 1. Tomar el control de la situación. Comerse mentalmente al rival para que cuando llegue el momento de patear, lo hagan con poca confianza. Número 2. Leer la corporalidad de su rival. Algo que tiene perfeccionado y que le ayuda a tener milésimas de segundo de ventaja sobre el pateador. Y número 3. Lanzarse a adivinar. Divo no es un portero que suele aguantar hasta el final. Primero saca de balance a sus rivales, por lo que la mayoría opta por intentar asegurar con un disparo fuerte, en lugar de tratar de engañarlo. Y eso es justo lo que quiere el argentino. Con todo esto, Emiliano Martínez ha logrado tener una terrorífica efectividad del 50% en los penales que le han cobrado con la selección argentina. Recibiendo tan solo 12 de los 24 que ha tenido en contra. Sin duda alguna, uno de los mejores atajadores de la historia, que le ha dado ya dos títulos a la Argentina con sus grandes actuaciones. Está cerca de entregarles su segunda Copa América. Trabajo para eso, me tiro 500 veces por día en un entrenamiento. Intento estar en mi mejor nivel para la selección porque el país lo merece. Estoy orgulloso, quiero seguir creciendo como arquero y como persona. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos porque tu apoyo es muy importante para seguir creando más videos así.